Música Bueno, yo empiezo con 11 años, cambiaba mis propios tebeos y ahí tenía beneficio. Me gusta crear empresas, me gusta crear nuevas emociones, sentirla sobre todo. Identifica en qué quieres vivir, cómo quieres vivir. Cuando identificas eso, lo demás son herramientas. Es lo más importante, no hay otra clave. Música Fui en una feria en Estados Unidos, donde veo a este hielo, existe desde hace 25 años. Le pedí al dueño de la empresa que yo quería ser distribuidor para España y Portugal. Me dijo que sí, le compré dos pistas y resultó fatal, malísimo. Me di cuenta de que tenía mucha tecnología que hacer. Desarrollamos un producto que al poco tiempo fue el líder mundial como producto. Lo que faltaba era credibilidad. Llamamos a Disney y le dijimos que teníamos un producto que ya nos habían dado un premio en Estados Unidos. Comparó con todas las demás empresas del mundo en el mismo acto y en el mismo día. Hubo un concurso y ganamos el concurso por goleada. 58 países, más de 400 pistas. Este año tenemos una proyección hacia 3 millones y medio aproximadamente de ventas. Música El que se levanta también el lunes por la mañana deseando hacer lo que hace, ese tiene motivación y es un emprendedor. Música Yo digo que el sacrificio no es para nada importante y además no está bien. Uno no puede vivir sacrificado porque entonces no es feliz. Lo que hay que vivir es feliz. Hay que disfrutar, no poseer y sobre todo, y sobre todas las cosas, primero hay que ser egoísta porque si tú no estás contento no puedes transmitir alegría. Si perseguimos el éxito y estamos confiados, si creemos en nosotros y en nuestro proyecto, lo vamos a conseguir seguro. Música Música Música